Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. Durante los años 80 ocurrieron unas series de asesinatos en Puerto Rico, pero lo particular de esos crímenes es que todos eran hombres gays. Hoy les voy a compartir el caso de Ángel Colón, el único asesino en serie documentado y convicto de Puerto Rico. Gracias a Omaira Rivera, Wilfredo y a La Carpa Media por recomendarme este caso. Bueno, muchas personas lo recomendaron, pero ellos fueron los primeros tres. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Y bueno, señores, sin más, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Ángel Colón Maldonado nació en 1968 en San Juan, Puerto Rico. Sus padres se separaron cuando era pequeño. Él era el menor de seis hermanos y fueron criados por su madre. Cuando era niño, fue víctima de maltrato físico y sexual por parte de unos hombres que vivían en su comunidad. Debido a que él y su familia vivían en extrema pobreza, comenzó a trabajar desde temprana edad en el mundo de la prostitución. Desde los 15 años comenzó a juntarse con un grupo de jóvenes y a frecuentar el área turística de condado, las discotecas donde se congregaba la comunidad gay de esa época. Esa área hotelera era frecuentada por personas adultas que contrataban a jóvenes para favores sexuales. Poco a poco, Ángel comenzó a relacionarse, a practicar la prostitución masculina. Aunque tenía relaciones homosexuales, él se consideraba heterosexual y mantenía relaciones con muchachas de su edad. Ángel era un joven simpático, atractivo y le gustaban los lujos. Él se aprovechaba de su físico y personalidad para conseguir clientes adinerados y establecer una relación duradera con ellos. Uno de sus clientes fue el dentista Luis Manuel González, que a cambio de favores sexuales le compraba ropa, le daba dinero y llevaba al cine. Poco a poco, la relación se fue desarrollando entre ellos y Ángel se mudó al condominio del doctor en Isla Verde. Al parecer, todo marchaba bien. Según los vecinos, los veían caminando, paseando por el condominio. Sin embargo, el 29 de abril de 1985, la relación finalizó cuando Ángel lo asesinó en el mismo penthouse. González fue encontrado en la bañera apuñalado. Prácticamente estaba degollado. Tenía las manos atadas con cinta adhesiva. Ángel también colocó fotografías porno de otros jóvenes que habían sido clientes del doctor. Posiblemente lo hizo para desviar la investigación y que pensaran que algunos de ellos fue quien lo asesinó. Y esa fue su primera víctima. Ángel huyó de la escena del crimen, es decir, del apartamento del dentista, en su carro de lujo, pero no sin antes robarle sus prendas y dinero. Luego, sin ningún remordimiento, fue y le contó a sus amigos lo que había hecho. Tranquilito, como si no había hecho absolutamente nada. Para ese entonces, él tenía 16 años. El reporte inicial del asesinato del doctor indicó que se trató de un robo que salió mal. Pero el análisis forense de la escena indicó todo lo contrario. No obstante, lo menos que las autoridades pensaron era que se trataba de un asesino en serie. Once días más tarde, es decir, el 2 de mayo de 1985, Ángel cometió otro asesinato, en esa ocasión de una figura pública residente de Santurce. Iván Fronteras, de 42 años, era una figura famosa del entretenimiento. Era modelo, moderador y periodista de actividades sociales. Él fue asesinado en circunstancias horrendas. Tenía más de 128 puñaladas. La mayoría de las heridas se encontraban en la espalda y la nuca. Tenía los tobillos amarrados con una corbata, las manos atadas a la espalda con otra corbata. La frase, y cito textualmente, con la organización no se juega, estaba escrita en el espejo de la habitación con un labial rojo. El cuerpo fue encontrado por su madre cuando fue al apartamento a visitarlo porque no sabía de él. La noticia del asesinato de Iván Frontera causó impacto y consternación, luego que las autoridades compartieron detalles de la terrible escena. Una sorpresa gigantesca, todo lo que sucedió. Él creó su propia imagen. Muy, muy buena persona, excelente ser humano, y lo único que puedo decir de él es que fue un caballero. La realidad es que nadie lo creía, sobre todo en el momento en que te enteras, como nos enteramos por parte de la policía que investigó el caso, de que le habían dado más de 100 puñaladas. O sea, el coraje que tenía que tener este individuo era bien grande. Es importante conocer nuestra historia para no volverla a repetir. Este fue un caso bien sonado en contra de la comunidad LGBT aquí en Puerto Rico. Pero que entonces, mucha gente al día de hoy no la conoce. Pero que entonces que esto sucedió de una manera tan salvaje que la forma en que fue descrita la escena por los periódicos de la época, el miedo fue tan grande y empezaron a quedarse entonces en su casa. El 29 de mayo de ese mismo año ocurrió otro asesinato. El cuerpo sin vida del músico cubano Gustavo Faxas de Miguel fue encontrado en su apartamento en condado en circunstancias similares a los crímenes anteriores. Gustavo tenía múltiples heridas con objeto punzante, múltiples traumas, golpes en la cabeza y heridas compatibles con una tijera, según declaró el médico forense. El ataque fue tan brutal que la tijera se rompió mientras el asesino lo estaba apuñalando. Cuando lo encontraron, su cuerpo ya estaba descompuesto. Ángel, por su parte, luego de los asesinatos, le robaba absolutamente todo. Bueno, todo lo que podía llevarse, se lo llevaba. Luego le contaba a sus amigos lo que había hecho y continuaba su vida de prostitución como si nada, como si no hubiera hecho nada, tranquilito, de lo más campante. Como le decía anteriormente, los crímenes ocurrieron en 1985. Se especuló que los asesinatos a esos hombres solteros fueron realizados por un psicópata que odiaba a los homosexuales. En esa época existían muchos prejuicios en contra de la comunidad gay o LGBT. Esa comunidad sufría una gran discriminación por parte de la sociedad, del gobierno, y se cree que la policía no investigaba esos crímenes adecuadamente. Era tanto el prejuicio en esa época que las autoridades, los medios, se referían a las víctimas, es decir, a los hombres que fueron asesinados como solteros y no gays. A pesar que los asesinatos se cometieron de manera similar, todos tenían un denominador común, que las víctimas eran hombres homosexuales. Según el testimonio de algunos testigos, habían visto a las víctimas acompañados de un joven de unos 17 a 18 años, el cual luego de acometer los asesinatos se marchaba en los carros de sus víctimas y se llevaba las cosas de valor. El hecho que las víctimas no solo fueran asesinadas sino torturadas creó gran temor en la comunidad gay. A medida que aparecían más víctimas, el caso se volvió muy mediático y la prensa apodó al asesino el Ángel de los Solteros. Casualmente, el nombre del asesino era Ángel. Fue pura casualidad. Ante tanta publicidad y presión de las autoridades, Ángel decidió huir a Estados Unidos y se mudó a California, donde continuó trabajando en el mundo de, vamos a llamarlo, la vida alegre. Allí conoció un director de cine llamado William Kraft y también lo asesinó brutalmente. Mientras investigaban el asesinato de Kraft, las autoridades descubrieron que el sospechoso, es decir Ángel, había hecho una llamada desde la casa del director a su madre. La policía comenzó a seguir la pista, pero cuando él se da cuenta que lo están buscando, huyó de Los Ángeles a Nueva York. Desesperado, comenzó a trabajar en una discoteca nudista de homosexuales en Manhattan. El 23 de junio de 1986, finalmente Ángel fue arrestado y el 7 de julio extraditado a Puerto Rico e ingresado en la penitenciaría estatal de Río Piedras. Se le fijó una fianza de más de un millón de dólares, la cual no pudo pagar. Durante el interrogatorio, él confesó todos sus crímenes sin la presencia de un abogado. Sin embargo, cuando le asignaron un abogado, él no quiso firmar la declaración. Se retractó de todo, es decir, que ya no era válida. Para el momento de su arresto y confesión, él tenía 19 años. Durante el proceso judicial, Ángel se refugió en la religión. En todas las pistas se le veía con su Biblia. Según él, era su única salvación. De acuerdo al reporte al análisis de la patóloga forense, el acusado no llegaba al apartamento a sus víctimas con un arma listo para asesinarlos. El ataque era improvisado y tomaba lo que tuviera en la mano, como un cuchillo, una tijera, para quitarles la vida. Se le realizó una evaluación psiquiátrica. Sin embargo, la jueza determinó que estaba capacitado para enfrentar un proceso judicial por los asesinatos que había cometido. Mientras estaba en espera que comenzara el juicio, Ángel le envió una carta a la jueza del tribunal de Carolina diciendo que el diablo estaba al acecho y que sus abogados no lo dejaban decir la verdad, que ellos eran un estorbo para él lograr su salvación. Él le confesó que había asesinado a siete personas y pidió que le dieran una cadena consecutiva. Sus abogados trataron de plantear una defensa de incapacidad mental por los abusos que sufrió cuando era niño, pero Ángel no se lo permitió. Se rehusaba que lo defendieran porque según él, la cárcel era su salvación. Durante el juicio, testigos dijeron que Ángel era una persona violenta y agresiva. Declararon que en una ocasión golpeó a su novia y le rompió la nariz. Un testigo lo describió y cito textualmente como una persona fría, calculadora, agresivo y sumamente peligrosa para la comunidad homosexual. El caso de Ángel de los solteros es un caso de peculiar interés, ya que ha sido el único asesino serial documentado en Puerto Rico. Tiene unas particularidades que lo hacen bien único, pero que en general es clasificado como un asesino serial porque cumple los dos criterios básicos, que es matar a más de una persona en ocasiones diferentes con un método aparente y sin una motivación en particular, que no sea la de gratificarse al mismo. A los 15 años, este muchacho ya andaba corriendo por la discoteca y era un muchacho muy atractivo. De ahí es que él comienza a hacer sus relaciones y comienza a matar. El 17 de enero de 1987, Ángel Colón Maldonado, de 19 años, fue encontrado culpable en el Tribunal de Carolina. Fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas, para un total de 234 años de prisión. Debido a su confesión, no fue a juicio por los otros asesinatos. Ángel fue vinculado a más de 20 asesinatos, pero las autoridades no tenían las evidencias necesarias para formarle cargos. Además, ya iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, así que no tenía sentido pasar por todo ese proceso. Al ingresar a la cárcel, Ángel se mostraba feliz con su Biblia en mano. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, Puerto Rico. Bueno, mientes, es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy de este caso y qué caso. Gracias a Dios que capturaron a ese joven cuando lo hicieron, porque de no ser así, hubiera continuado asesinando a más y más personas. Increíble. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a que te suscriba al canal. Si no lo has hecho, es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada vez que subo contenido por el canal. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora S, Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le deja hasta ver algoritmos de YouTube que te guste el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.